Música Estamos de vuelta con este programa especial El renacer de las tejerías, el lado humano de las autoridades. En el casco central la imagen es ya la de un pueblo que con el apoyo de las autoridades comienza poco a poco a levantarse para volver a la normalidad. En la vía principal de las tejerías se concentra la gran mayoría de los trabajos de limpieza. Soldados con su overall verde oliva están con sus cascos y palas, mientras topadoras, excavadoras y camiones ahora ocupan el espacio. Esta experiencia ha dejado un sabor amargo a sus habitantes y a las autoridades. Una enseñanza. ¿Qué es lo que sucede también? Que de manera arbitraria nosotros como seres humanos tenemos cierta responsabilidad. ¿Por qué? Por la construcción de las casas a orillas de las quebradas, a orillas de los ríos. Pero que esto nos deja una enseñanza. Va a haber un mayor control con respecto a eso, a la construcción. Claro, claro. Estas casas que ustedes pueden ver aquí, estas casas van a ser que ya no se pueden habitar. O sea, y precisamente los habitantes de estas casas, algunos se fueron a los refugios y otros fueron con sus familiares, que es el refugio usordario. Hermoso también lo que ha acontecido porque es como yo digo, abrir las puertas de mi casa para mi vecino es entendible todo. Porque tenemos un concepto de refugio, que es como un depósito. No, y si yo no voy al refugio, yo no voy a optar a una casa, no. Aquí todo lo que nosotros hacemos con los refugios está enmarcado, es el marco legal de la ley de refugios dignos. Tenemos en Aragua cuatro espacios que son los gimnasios verticales, de cuatro pisos. Cada piso tiene un operador, ahí también están las Fuerzas Armadas Nacionales. Gobernadores, que además hubo una respuesta inmediata por parte de muchos estados del país en colaborar, en prestarle ayuda, en abocarse al tema de las telerías. Y una semana más tarde, en el Castaño. Es decir, que es una solidaridad del país, en definitiva. Eso hace pues que Aragua, yo lo comentaba hace unos días, nosotros somos el epicentro de una tragedia, pero al mismo tiempo, el epicentro de una solidaridad. Y el epicentro de una esperanza. Yo te decía, o sea, cuando decimos renace, que te decimos renacer, esa solidaridad que está a flor de piel, es el amigo, es el hermano. Es una oportunidad que se nos da a todos. Uno de saber, voltear los ojos de que hay municipios que no existen. Y otro que a lo mejor yo tengo mucho y yo puedo compartir con ese municipio. Tal vez no tengo tanto como yo quisiera, pero tengo en mi brazo, tengo mi cariño, tengo mi palabra de acompañamiento. Y a veces hasta una simple oración, que lo vemos como una simple, sencilla oración, es lo que nos une en este momento. Antes del 8 de octubre de 2022, lo más trágico que había sufrido las tejerías fue aquel accidente de 1993, ocurrido en la autopista regional del centro, cuando explotó un gasoducto subterráneo y que dejó como saldo 42 personas muertas. Para la primera autoridad local actual, Pedro Hernández, la hermandad ha prevalecido desde entonces y se afianzó durante este deslave. La hermandad, nuestra hermandad, hoy nuestro pueblo está más unido que nunca. Hoy el pueblo, que fue la unión del pueblo venezolano, más unido que nunca. Aquí no existen rangos, no existen cargos, no existen responsabilidades más que otras. Aquí son los venezolanos y venezolanas. Aquí ha sido todo nuestro pueblo encontrarnos en una sola voz. Aquí ha sido todo nuestro gobierno bolivariano encontrarnos en una sola voz. Nosotros hoy hemos visto que a nuestro presidente ha hecho pueblo, a nuestro gobernador ha hecho pueblo, a todos nuestros partidos, sus electos vividos ha hecho pueblo, pero a todo el pueblo venezolano en una sola avanzada. Los comercios han ido poco a poco recuperando la actividad con el apoyo de instituciones como la UNICEF y la ONU. Y hemos visto todo el esfuerzo del gobierno bolivariano. Ellos han sido, hemos sido referencia. El Estado bolivariano de Aragua ha sido referencia desde el punto de vista de prevención. Además, nuestro presidente Nicolás Maduro no ha orientado, bueno, la organización desde ya de nuestro pueblo, con las brigadas de atención del lejo comunitario. Muchas personas perdieron sus viviendas y tuvieron que ser reubicadas en refugios. Al regreso, conoceremos también la solidaridad en este tema. Ya volvemos con las tejerías, el renacer, el lado humano de las autoridades. Gracias.